Me golpeó justo y la verdad que me dobló y me duele bastante. ¿Pensás que llegas al plástico? Sí, sí, yo creo que sí. Me duele bastante ahora, pero todavía falta. ¿Qué te dijo el otro? Ah, que tengo un esguince leve. ¿Pero pensás que no vas más allá de eso, de un golpe muy fuerte, Juan Carlos? Sí, no, me dobló bastante y me duele bastante, pero todavía faltan varios días. ¿Hay un testón en aquel momento, Juan Carlos? Sí, un poco se me ha inflamado, así que tengo que ponerle hielo y algunas cosas que me han dado los doctores. Yo sé que algo así no me va a dejar fuera el partido. Y gracias a Dios, después de la última evaluación que le hicimos ya con calma en el vestuario, pudimos constatar que no era de consideración, fue un traumatismo en el tobillo derecho. Ustedes vieron cómo fue la jugada y, bueno, gracias a Dios, fue más leve de lo que pensábamos. ¿Cinco leemos presente semana en todo el caso, no? Sí, sí, por lo menos por ese traumatismo no creo que esté al margen de este partido.